El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, hermanos y también hermanas, agradecemos a Dios por estar en estas santas conferencias. Gracias, porque aquí está Cristo y hay que respetar la presencia del Señor para no estar comiendo golosina, chicle. El título de este segundo mensaje es, no descuides el don que hay en ti. ¿Por qué? Estamos viendo lo que Pablo le dice a su colaborador. Bueno, estaba viendo, hermanos, que el joven Timoteo fue un gran evangelista. Después de ser un evangelista, fue un colaborador, pero elegante colaborador, elegante evangelista. Pablo escribió a los de Corinto y les dijo, si llega Timoteo, procuren que Timoteo esté con tranquilidad. Porque él hace la obra como la hago yo, era colaborador. Después, llegó a ser siervo de Cristo, gran hombre. Pablo, Pablo elogió a Timoteo, dijo él que no todos tengo del mismo ánimo como Timoteo y Epavrodito. No todos. En el joven Timoteo había un don elegante, hermanos. Pero ya murieron. Ya murió Pablo. Y ya murió Timoteo. Ahora es para nosotros. No descuides el don que hay en ti. No descuides porque hay descuido. Algunos se enojan a veces con los siervos. Esos siervos no nos dejan entrar. Es que se descuidó. Hubo descuido. Hubo descuido. Y su descuido fue grave. No me quieren. No me aceptan. No me reciben. Es que se descuidó. No sé si ayer o anterior o íbamos de la hermana que le dijeron. Bueno. Usted en tal lugar no va a entrar a trabajar. Ahí tiene problema. Usted puede ir a trabajar donde quiera. Donde quiera. Pero ahí no. Ahí no. ¿Y por qué no? Porque se descuidó. Hay descuidos. Por eso Pablo también dijo. Le dijo al joven. Al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros llegamos con el señor alcalde de Coyotenango. Llegamos. Y no estaba el alcalde sino estaba el suplente. Dijo el hombre a la secretaria. La secretaria. Vinieron los hermanos de la sala. Nos conocen. Vinieron los hermanos de la sala. Y vienen a pedir un permiso para sus conferencias. Esperemos que venga. El alcalde dijo. La secretaria. Pero la palabra que me gustó. Lo que dijo el hombre. Vinieron los hermanos de la sala. Pero hay descuidos hermanos. Y eso es lo que vamos a ver. En usted. Yo estoy oyendo a unos cantantes. Que lo están elogiando mucho. Pero. Cantantes cristianos. Pero no vayan a descuidar. Porque es un don precioso. Hay quienes tienen dones. No todos. No todos. Tienen don. Para bautizar. No. No todos. Pero hay quienes sí. Tienen un don. No todos. Tienen don. Para dar la clase bíblica. No. No todos. Yo he visto. A unos evangelistas. Que tienen. Cautivado a los niños. Los cautivan. Y otros que. Están nada más hablando. Ahí los niños. Riendo. Brincando. No todos. No todos. Pero el que lo tiene. Cuídelo. No se descuide. No descuides. No descuides. ¿Cuántas hermanas. Anhelan servir a los siervos? Porque ese es un don también. Ministerio cotidiano. Se llama eso. Hay una familia. En la Biblia. Se encuentra una familia. Que se. Que se. Dedicó. Al servicio. De los santos. Y hay hermanas. Ahí en la cocina. Que tienen. Una gracia. Muy enorme. Que no hacen. Acepción. De persona. Para darle. Le dan comida al rico. Y le dan comida al pobre. Le dan comida al rico. Y le dan comida al pobre. Pero tienen una gracia. Una gracia. Hermanito. Que quiere comer. Que quiere. Que hay esto. Que hay lo otro. No descuide ese don. Que usted lo tiene en la iglesia. No lo vaya a descuidar. Porque muchas hermanas. Por el enojo. Que han tenido. Han dejado. La huella de comida. Los peroles. Lo dejan abandonado. Y se van. Un año. Van a criticar. Van a hablar un montón. Y al año. Vuelven. Y comienzan a pelear. Por ese puesto. Esto. Pero lo abandonaron. Lo descuidó. Lo descuidó. Lo descuidó. No descuides. El don. Que hay en ti hermano. Miremos. A un hombre. Que se descuidó. Y porque se descuidó. Y porque se descuidó. Lo mataron. Hay muerte material. Y hay muerte. Espiritual. Muerte material. Y muerte espiritual. No descuide. No descuide. No sé qué día. Nos invitaron a una reunión. Nos invitaron. Y el hermano dijo. Bueno. La reunión. El motivo de la reunión. Es que. Mi madre. Está cumpliendo. 86 años de vida. Y. 66 años. De estar en comunión. Pero un hermano preguntó. Le dijo. Hermana. Y cuántos años. O cuántos. Cortamientos. Ha tenido. Durante los. 66. Años. Ni siquiera. Diez minutos. He estado. Fuera. De la comunión. Fíjese. Ha cuidado. Ha cuidado. Su vida. La hermana. Mientras que. Otras hermanas. Ya tienen. Tres. Sobre la cuarta. Van. Y son las que. Están alegando. No. No. Miremos. Pues vamos a ver. Pues hermanos. Jóvenes. Yo conozco. Hace años. El señor. Me concedió. Predicar. El evangelio. Tengo. Y vi a un jovencito. Un niño. De nueve años. Que se convirtió. El señor. Me concedió verlo. Y gracias a Dios. Ya. Pasaron. Más de 35 años. Y ahí. Está. El muchacho. Ya está. Predicando. Predica. Y enseña. La palabra. Ha mantenido. Ha cuidado. Su vida. Ha cuidado. Su vida. Como el joven Timoteo. Pero se necesita. A veces se necesita. Fuerte hermanos. Porque el joven Timoteo. Ahí está. Ahí está. Todo tímido. Todo tímido. Todo tímido. Llegó Pablo. Y le dijo. Por lo cual. Te aconsejo. Que avives. El fuego. Del don. De Dios. Que está en ti. Ese muchacho. Tomó esa palabra. Tomó esa palabra. La ejercitó. Y el hombre. Llegó a ser un siervo de Cristo. Igual que el apóstol Pablo. Vamos a ver al hombre. Que le dije. Que se descuidó. Y lo mataron. Hay descuido. Pero hay que. Ah. Cuántas hermanas aquí. Miren. Se descuidaron. Se fueron con el incrédulo. Se fueron. Se fueron con el incrédulo. Y ahora. Va de pedir comunión. Hasta que se convierte el hombre. Se fue. Las hermanas en comunión. Se fueron con el incrédulo. Y se descuidaron. Y ahora lo están lamentando. No descuides el don. Que hay en ti. No descuides. Hermano. Porque a veces. Hay descuido. Vamos a ver. El segundo libro. De Samuel. Miremos. Vamos a ver. Un hombre. Que se descuidó. Grandes hombres. Hermanos. Si. Algunos. Yo estaba. Mirando. El descuido. De la. De la reina Esther. La reina Esther. Hermano. Desde la. No perdón. La reina Basti. La Basti. Desde la planta del pie. Hasta la coronía. El descuido. De la reina. Basti. No de Esther. Desde la planta del pie. Hasta la coronía. Era una. Elegante. Mujer. El rey la mandó a traer. Para mostrarle. Su belleza. A los. Grandes. Hombres. Que estaban ahí. Pero ella dijo. Yo soy bonita. Soy linda. El rey. Tiene que quererme. Así. Si yo no voy. Si yo no voy. No se presentó. Por su belleza. Ella se sintió. Hasta allá arriba. Por la belleza. Que tenía. Hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Por su belleza. Ella dijo. El rey. Tiene que quererme. Yo no voy. Porque. Soy bella. Que va a ser. Destituida. Destituida. De rey. Se colocó. Esther. En su lugar. Esther. Cuidó. No. No descuidó. Cuidó. Ah. Pero vamos a ver. Ese hombre. Miremos. Miremos. Hermano. Gracias a Dios. Porque el pueblo. Ha venido. Hay descuidos. En la vida. Se descuidó. Su problema. Sí. Hay que. A menos. Que han descuidado. Su puesto. Renuncio. Dice. Renuncio. Me voy. Bueno. Que le vaya bien. Pues. Pero ya no estoy alegando. Porque después. Viene alegando. A los dos. Tres años. Lo descuidó. Hay predicadores. También. Hay hermanas. Hay descuido. Pero. No descuides. El don. Que hay en ti. Hay un don. Precioso. En este hermano. En usted. Hermana. Está en mí. Hay un don. Muy elegante. Pero hay que cuidarlo. Cueste lo que cueste. Veinte. Diez. Miremos de este hombre. Este no era un cualquier hombre. Pero con el engaño. Que le hizo el otro. Se despidó. Y lo mató el otro. Vamos a ver. Y. Amasa. No se cuidó. De la daga. Que estaba. En las manos. De Joab. Y este. Le hirió. Con ella. En la quinta costilla. Y derramó. Sus entrañas. Por tierra. Y cayó muerto. Sin darle. Un segundo golpe. Después. Joab. Y su hermano. Abisay. Se fueron. En persecución. De Seba. Hijo de Vicri. Un gran hombre. Hermanos. Un elegante hombre. Un elegante hombre. No era cualquier hombre. Se descuidó. Listo. Porque el enemigo se mete. El enemigo. Hermanos. Tiene una astucia. Una astucia. No se en que lugar. Se metieron. Los políticos. En el predio. De la. De la conferencia. Miren como se metieron. Se metieron. Pero como. Es que los hermanos. Se descuidaron. Y dejaron meter. Ahí. Dejaron meter. A los políticos. Ah. Dejaron meter. A los políticos. Los hermanos. Y que murmuración. Que murmuración. Se descuidaron. Los hermanos. Pero miremos pues. Listo. 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 Hay que. Hay. El enemigo. Tiene astucia hermano. Hay que. El enemigo. Quería terminar. La descendencia. De los judíos. Miren. Hombres. El rey. Mandó a llamar. Las parteras. Y les dijo. Cuando ustedes. Van a asistir. A las hebreas. En su parto. Van a ver. El sexo. Si es. Un niño. Mátenlo. O. Arrójenlo. Al rey. En el. Hay. Hay muchos. Lagartos. Que se comen. de los niños si es una niña presérvenle la vida comadronas listas comadronas y también parece que hay comadrón bueno en ese tiempo nací a moisés le digo que el enemigo tiene estrategia pero hay que salir adelante, adelante hay que salir bueno, en ese tiempo nací a moisés y llegó la noticia al rey y dijo, le dijeron al rey, rey, las comadronas no te respetan no te respetan no ha nacido moisés bien enojado el rey, se fue con las parteras con las parteras y les dice, bueno ustedes porque no han obedecido a lo que yo les dije oigan pues, adelante les salieron las parteras señor rey señor rey es que, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias las hebreas son robustas fuertes dan a luz antes que nosotras llegamos y por eso ha nacido Moisés y está con vida adelante, mire las parteras adelante le salió adelante fíjese hermano que haría usted hermano si le salen a su jovencita en la calle en el camino que haría uno dijo por allá mi suerte, mi suerte será ya tiene más de 15 años que está cortado ya no volvió listo hermanas listo, listo que hay muchas mujeres aquí ven que tienen maridos en Estados Unidos y llega y llega el hombre llega el hombre y le comienza a leer unas palabritas tan dulces en los oídos de la mujer si usted es lista lo manda al carajo a ese hombre lo desipete para allá y yo tengo a mi marido y voy a respetar a mi marido pero otras no ven para acá pues ven se descuidó destruyó su matrimonio metió una terrible cosa en su casa y por eso tiene arruinado su casa hermana pero le decía de este hombre mire mire este hombre a masa dice que llegó llegó este hombre Joab y con unas palabritas tan hermosas va y le dice ¿te va bien hermano mío? mire hermano cómo se mete el enemigo y usted no cuida ¿te va bien hermano mío? pero Joab hizo se agachó para que la daga que andaba se le cayera se le cayó la daga a Joab pero él con astucia lo hizo que cayera la daga pero se va con la masa y le dice ¿te va bien hermano mío? lo agarró de la barba y lo iba a besar ¿ah? lo iba a besar lo iba cuando le metió el puñal aquí mire en la quinta costilla y se le derramó sus entrañas le sacó las tripas a masa no se cuidó cuide ese hermano cuide el don que hay en usted hermana también cuide ese don que yo le haga tiene el don o el ministerio cotidiano cuídelo presérvelo otro hombre miremos hermano vamos a ver ¿qué sucede? ¿qué pasa? miremos lo que dice lamentaciones lamentaciones de Jeremías listos pues hermano listo ya le digo a algunos tienen un don muy elegante y por el don que tienen ya se creen ya no hay otro como ya no 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 hermano hay quienes tienen un bonito hasta para escribir y por eso no 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 miremos porque hay descuidos en la vida y por eso descuido muchos hermanos a veces están enojados con los siervos están enojados se enojan no me dejan predicar es que hubo descuido y el descuido fue grande en su vida ¿y qué vamos a hacer? ¿se descuidó usted? ¿ah? yo no le dije que hiciera eso se descuidó se descuidó el problema de usted lamentaciones capítulo 5 capítulo 5 miremos hermano 5 17 me dijo un día al finado don David me dijo al finado don David llegó el hombre el hermano a parquear su camión debajo de un árbol y llegó un muchachito de esos de parqueo hay que poner muchachos elegantes ahí para no que para que no estén enojando a los visitantes aquel llegó con su gorgorrito y le dice al hermano fuera de aquí váyase a la calle y lo oyó al finado don David ay mi hermano Miguel me dijo voy a decirle a ese hombre por favor voy a decirle que deje que deje al hermano que deje su camión del hermano ese hombre es una perla dejó su trabajo da su camión da su tiempo es una perla es una perla el hombre y el otro lo está sacando en ustedes en usted hermano hay un don precioso y en mí y ese don es Jesús de Nazaret en usted hay un don hermana hay algo lindo ahí pero dijo Pablo al joven Timoteo no descuides el don no lo descuides hermano no descuides miremos que dice lamentaciones de Jeremías 5 17 vamos a ver por esto fue entristecido nuestro corazón se entristece el corazón hermano se entristece el corazón porque el hermano se despidó era un hombre elegante muy elegante allá con nosotros llegó un evangelista hermanos invitamos al predicador ven a predicar predicó el primero el segundo y él tomó el tercer lugar levantaban como 10 minutos para su tiempo su tiempo faltaban 10 minutos y el hombre hizo una invitación y se viene un hombre y se viene otro y se viene otro y se desgranó la mazorca en el espacio de 10 minutos o 8 minutos habían como 19 19 hombres y mujeres de rodillas se me acercó el hermano y me dijo hermano de donde es ese hermano ese predicador es de este lugar que don que tiene pero lo descuidó lo descuidó y que vamos a hacer por ahí yo y yo dijo alguien puede ser mi mejor amigo mi mejor hermano mi elegante amigo pero se descuidó y que más le vamos a hacer se descuidó otros se han descuidado con agarrar con agarrar dinero de la caja no esté agarrando dinero de la caja hermano ni lo esté prestando no lo esté prestando no se presta el dinero de la caja la biblia dice que es para los santos no es para los santos es para gastarlo en estas santas conferencias y el dinero el dinero dominical es para los santos no estén agarrando usted el dinero de la caja no no ni prestándolo no lo estén prestando hay descuido hasta con eso pero mire como estaba aquí este Israel por esto fue entristecido nuestro corazón por esto se entenebrecieron nuestros ojos por el monte de Sion que está asolado zorras andan por él que descuido y ahí mira usted en el capítulo cuatro versículo doce nunca los reyes de la tierra ni todos los que poblan o habitan el mundo creyeron que el enemigo y adversario entrara por las puertas de Jerusalén muy confiados los porteros muy confiados estaban los porteros los que cuidaban la puerta la entrada principal de Jerusalén muy confiados no se confía hermano porque el enemigo usa sutileza para hacerlo votar a usted hermana también nunca los reyes y los que poblan todo el mundo pensaron que el enemigo entrara por la puerta y entraron por la puerta pues que barbaridad hicieron estrago los enemigos ahí mira usted como quedó Jerusalén desolado a los ancianitos los colgaron de la mano mire a los jóvenes los pusieron de tarea fuertes y a las jovencitas las violaron en las calles por el descuido de los porteros terminemos porque a mí me llegó mi tiempo ya vamos a ver proverbios nos faltó más nos faltó mirar jueces y Samuel y hechos pero vamos ahorita a proverbios y no sé qué más vendrá en el otro mensaje listo no descuides no descuides el don hermano no 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 descuides no descuides su comunión hermano proverbios uno veinticinco ah pero les quería decir o explicarle la palabra descuido significa palabra de advertencia fíjese vienen las palabras de advertencia en griego es desatender no desatiende la palabra de Dios no se olvide de la palabra de Dios uno uno veinticinco y veintiséis sino que desechasteis todo consejo mío oiga pues sino que desechasteis todo consejo mío y mis reprensiones no quisiste hay reprensiones fuertes ya y mis reprensiones no quisiste y yo también me reviré en vuestra calamidad va allá llegamos nosotros y se presentaron los ancianos y dijeron que hay una hermana que quiere esa comunión se le preguntó a la hermana cuál es el propósito quiero volver a la comunión y por qué la cortaron es que hace veinticinco años yo siendo una jovencita me fui con el muchacho y y ya pedí tres veces mi comunión y no me la dan ni le dijeron ni le dijimos y el hombre ya se convirtió no nada hasta que se convierte ya hasta que se convierte y vuelva la comunión muy bien ah es que son muy duros los ancianos dirán algunos no oiga la palabra sino que desechasteis todo consejo mío y mis reprensiones no quisisteis vamos también yo me reviré en vuestras calamidades entonces hermanos no descuides no descuides el don que está en ti no descuide su comunión no descuide lo que Dios le ha dado no descuide hasta su dinero porque hay quienes derrochan su dinero con otra mujer no descuide hermano no descuide lo que Dios le ha dado hay que mantenerlo hay que cuidarlo cueste lo que cueste y que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones gracias 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 gracias